Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy la canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden creer. Pero yo, yo te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Y yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo. Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada. Nomás nuestro amor. Vámonos, alejados del mundo. Nuestra historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta. Esta vez para siempre yo he venido por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo que si vienes conmigo es por amor. Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida. Para que vean que vean que me quieres y que te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo. Vámonos, alejados del mundo. Vámonos, alejados del mundo. Vámonos, alejados del mundo. Gracias.